Amigos, antes de arrancar con este video le quiero volver a recomendar OneFootball, la aplicación de fútbol donde vas a encontrar todos los goles, todos los partidos de la liga que vos quieras, las noticias, todo sobre los últimos fichajes. Es una auténtica locura y a partir de este momento en Argentina, Chile, Perú y Ecuador tenemos la posibilidad de ver entre 2 y 5 partidos de la liga mexicana totalmente gratis en vivo y en HD. Así que si tu jugador favorito juega en la liga mexicana, ahora con OneFootball lo vas a poder disfrutar. Link abajo en la descripción para descargar OneFootball. Amigos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo andan mis ñaños, mi llave, mi jine, mi brother, mi son, mi todo? La verdad ya no sé qué más decir. Hoy iba a ser un video de reaccionando a música ecuatoriana pero visto lo visto que pasó en Instagram, que si no me seguís por favor seguime en Instagram acá arriba. Puse para ver qué artista podía reaccionar y todo el mundo me recomendó, pero casi todo, la mayoría, Julio Jaramillo, el gran Julio Jaramillo. Así que pedí una sola canción de Julio Jaramillo, me pasaron 200 canciones de Julio Jaramillo, así que vamos a hacer un video solamente especial de Julio Jaramillo. Y si querés que reaccione a más artistas ecuatorianos, por favor, dejate un me gusta. Así yo me doy cuenta que te gustó este video mínimo. Este video tiene que tener 5000 me gustas para poder hacer otra parte de reaccionando a música ecuatoriana. Sé que Julio Jaramillo no es un artista actual, ya fue un artista más antiguo, digamos, así que no me voy a encontrar con un Bad Bunny. Pero vamos a ver qué podemos sacar de esta música del gran Julio Jaramillo que es como una eminencia en Ecuador. Yo la verdad, sinceramente, no lo conocía. A lo mejor alguna de las canciones que vamos a escuchar sí, pero ya lo vamos a ver. Vamos a reaccionar. Reminencias. Fatalidad. Nuestro juramento, que nuestro juramento debe ser como el himno de Ecuador, básicamente, porque todo el mundo me puso esa, esa, esa. Y bueno, Reminencia y Fatalidad fueron las dos más también votadas por la gente en mi Instagram. Si falta alguna canción que te guste, ponelo en los comentarios, siempre con respeto. Y ahora sí, lo único que te voy a pedir, por favor, es que te suscribas al canal, que le des me gusta a este video y active la campanita. Que como este video tiene copyright, no lo voy a poder monetizar, así que me podés pagar suscribiéndote al canal, que es absolutamente gratis. Y ahora sí, sin más que agregar, arranquemos con el gran Julio Jaramillo con Reminencias. A ver qué dice el gran Julio Jaramillo con Reminencias. No sé si tiene la letra este, así que vamos a poder verlo, ver lo que dice la letra. Yo igual no sé nada de música, así que vamos a ver qué pasa. Debe haber sido un crack de la guitarra el hombre. Amadez imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. ¿Qué? No entiendo. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto pendiente en mi ansiedad. Por favor, poneme, no sé qué, no sé qué género es. Como él ya no se funde, cuando lo besa el sol, por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Es como, son baladas, ¿no? Fueron los labios tuyos, música en mi cantar. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino, vida fatal. Ojo. Dicen que con el tiempo los recuerdos son... Ojo, ¿a qué dicen? Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira. Cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. Es un poeta, el tipo es un poeta. Perdón, que la cante arriba. Te va llevando la canción. Te va llevando, Frank. Perdón que lo corte, no voy a opinar sobre la música en sí, porque yo no soy nadie para opinar de música. No sé nada para opinar de música. Me hubiese gustado reaccionar con la falsa novia, pero lamentablemente tiene que trabajar, tiene otras obligaciones. Evocan de esas horas que aún viven en mí. Muy bueno, me gustó. Me gustó Reminencia, la verdad. O sea, te va llevando. Fue cortita, tranquila, poética. La letra... Creo que era un romántico el tipo. Me parece... Perdón, estoy hablando como si estuviese muerto. La verdad no lo investigué. Por favor, ponerme en los comentarios si está o no está muerto. O si está vivo, le mandamos un saludo gigante. Pero ahora pasemos a la otra canción que es Fatalidad. A ver, Don Julio. Mucha guitarra. Tocaba él la guitarra. Me hace acordar mucho, por ejemplo, acá al tango. Cuando se escucha un tango antiguo. Me hace acordar mucho eso. No es que me la sé, que la estoy leyendo. Dividió nuestro camino y disgustiado para siempre te perdí. Fatalidad sin lo cruel. En mi rodaje se llevó el más valioso joyer que tu querer me brindó. El cabrón permanente de un cariño que ha habido como un niño. De ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer. Como un sueño fugaz. Dejando en todo mi ser. Una ansiedad pernita. Ahora espero en las noches tu regreso. Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Sí, nada. El tipo era un poeta increíble. Escribía como los dioses. Y aparte mira como toca la guitarra. No sé si es él, pero es increíble. Estrella fugitiva de mi anhelo. Te lleva por desconocido cielo. Vente, no me robes la alegría. Luminoso mi existencia es un destrozo. Oh, gitana son tus ojos mi guión. No te apartes del camino. Bella luz que me ilumina. Oh, gitana mi nocturno de pasión. Fatalidad signo cruel. Que en mi rodarte lleno. O sea, lo que más se destaca. Lo que más se destaca es la guitarra. Y bueno, y la letra del muchacho que es un crack. Un poeta. Que te fuiste mujer. Como un sueño fugaz. Se canta en todo mi ser. Una ansiedad pernita. Ah, no están leyendo la letra porque estoy yo en una parte. Perdón. Sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Fue chispa de mi fe. Buena. Fatalidad también me gustó. Pero creo que de las dos hasta ahora me vienen gustando más reminencias. Creo que era como más llevadera y más linda de escuchar a los oídos. Pero está bien. Vuelvo a repetir. Lo digo yo que no entiendo absolutamente nada de música. Solamente por lo que escucho digo lo que se me viene a la cabeza. Nada más. No soy nada de música. Absolutamente nada. Solamente lo digo como si fuera una persona normal. Como todos en el mundo. Y ahora pasemos a la que más, más, más me pidieron. Que es nuestro juramento. Que debe ser una bomba. Porque la verdad todo el mundo pidiendo nuestro juramento. Que es nuestro segundo himno. Nuestro juramento. Así que señor Julio. Díganos. ¿Cuál es nuestro juramento? Ojo. Es la canción de... Es la canción de Narcos. ¿Puede ser? No. ¿Del Chapo Humán? ¿La serie? Perdón, perdón que te interrumpa en el video. Pero acabo de chequear si la canción, nuestro juramento, era del Narcos o de Chapo. Y no es de ninguna de los dos. Así que yo de algún lado esa canción la saqué. Perdón. Ahora te dejo de seguir con el video. Pero antes quería aclararte esto porque lo digo todo el tiempo en la reacción a nuestro juramento. Y no es así. Perdón. ¿Me suena mucho? Me parece que sí. Ponélo en los comentarios. No, no. Esto me suena mucho. Muchísimo. Ah, acá está. El Chapo es. Puedo... Te festiste porque me mata. Sí la conozco esta canción. Es un temazo. Esta no tiene la letra. Sí, 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 sí. La tengo de algún lado. Yo sufro lo indecisible. Si tú entristeces. No quiero... Claro, acá, acá se ve la flecha, sí. Acá está el Chapo Guzmán con su mujer, ¿puede ser? No. Porque yo vi la serie del Chapo en Netflix y creo que tiene esta música de introducción. Mirá donde lo vengo a encontrar, Julio Jaramillo. Y me acuerdo, perdón que lo vuelva a cortar, me acuerdo que siempre decía, ¿cuál será esta canción? Y no, no, no la encontraba nunca. Y es nuestro juramento Julio Jaramillo. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Qué grande, venga. Y que todo se enterende un tímido. Me da satisfacción encontrar esta canción. Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón ¡Qué grande! Este es un temor, este es el mejor de todo No sé si es porque me suena conocido o porque es un temón de verdad Es un animal como toca Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Muy buena Ya dijimos, dale me gusta a este video 5000 me gusta a este video para que volvamos a reaccionar a artistas ecuatorianos Lo iba a hacer así, pero lamentablemente me pidieron muchísimo Julio Jaramillo, se ve que es una eminencia Dale me gusta, suscríbete a este canal Activá la campanita de YouTube, te dice cada vez que subo un nuevo video Gracias por ver este video y nos vemos en unos días con un video nuevo Chau 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 ¡Gracias!